Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos con los capítulos y las obras vinculadas con el curso de AP Spanish Literatura and Culture. En este caso estamos con la unidad número 4, el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo. Esta es la segunda parte de introducción a esta unidad. En este mismo canal usted puede encontrar la introducción al Romanticismo con la unidad 4 y ahora vamos a abordar Realismo y Naturalismo. Les recordamos una vez más que Cultura Literaria tiene una tienda en Teachers Pay Teachers. En esa plataforma usted puede encontrar esta presentación que usted está mirando en este momento, así como las presentaciones de la unidad 4 completas y también un paquete que incluye la planificación de la unidad 4 con las actividades formativas y evaluativas que se corresponden, así como también los temas AP, repaso de la FRQ y seguiremos subiendo más productos en el futuro. Como siempre también les recordamos que pueden suscribirse al canal y darle like para estar atentos y atentas a los próximos videos de las próximas unidades, así como también lives y otro tipo de contenidos más adelante. Bien, ubiquémonos como siempre en el espacio del curso de AP Spanish Literatura and Culture. A estas alturas ya pasamos por la unidad número 1 en la época medieval, donde usted puede encontrar en este canal igual la introducción a esa unidad como las obras que le corresponden, ¿verdad? El Pondelucanor, el Romance del Rey Moro que perdió la Hama. Tenemos también la unidad 2, siglo XVI, Renacimiento para Europa y Siglo de Oro para España, así como también Barroco, siglo XVII, continuación del Siglo de Oro para España. Igual en este canal puede encontrar la introducción a las unidades y las obras correspondientes. Ahora hemos llegado a la unidad 4, Romanticismo, Realismo y Naturalismo. En este canal, como ya mencionábamos, está la introducción a la parte del Romanticismo. Ahora vamos a dedicarnos a ver lo que se corresponde con realismo y naturalismo. Una vez más, recordemos un poco del contexto histórico, estamos hablando del siglo XIX, mediados finales. Bueno, en el siglo XIX podemos decir que comienza de forma explosiva con la proclamación de emperador de Napoleón en Francia, mientras América también comienza su propio movimiento independentista. Ya la corona española, el imperio, que en el siglo XVII empezó a decaer, ya entrando en el siglo XIX, pues efectivamente las colonias de América se empiezan a independizar. El fin del imperio napoleónico en 1814. Argentina, que alcanza su independencia en 1816. España, que sede Florida a Estados Unidos en 1819. México, alcanza su independencia en 1821. La revolución industrial, que agarra o toma auge, digamos, en 1840 aproximadamente, lo que va a generar una serie de cambios y transformaciones, incluso a nivel social, porque recordemos que aquí diferentes movimientos obreros van a juntarse y van a también luchar por sus derechos laborales. Tenemos la guerra civil en Estados Unidos en 1861, que también es el fin de una era. Estamos hablando de que cuando se quería abrir el esclavismo, pues aquí comienza entonces todo un movimiento social que se confronta al sur con el norte. La unificación de Alemania en 1871. El reparto de África en 1884, porque también recordemos que estamos en medio de un periodo colonial en Europa, donde hay diferentes repartos de territorios entre las potencias europeas. Y la guerra de independencia cubana entre 1895 y 1898. Esto último va a ser muy importante, va a ser de gran influencia para los romanticistas, por ejemplo, para José María Heredia, verdad, cubano, que ya la miramos en su momento también en este canal, en una tempestad, de cómo es un poema que de alguna manera puede hacer referencia a los aires de libertad y de cambio que de alguna manera él y otros intelectuales y poetas de la época deseaban para Cuba. Mientras tanto, a nivel de literatura, verdad, Orgullo y Prejuicio de John Austin al inicio del siglo XIX, Frankenstein de Mary Shelley en 1818, una obra que recoge tanto horror como ciencia ficción en una sola, digamos una obra fundacional, gótica. Tenemos en una tempestad de José María Heredia, ya lo habíamos mencionado, en 1822, un poema que está entre el neoclasticismo y el romanticismo. Tenemos Cumbre por las Cosas, de Emil Boronté, de 1847, Hojas de hierba, de Walt Whitman, de 1855, autor que sale mencionado en la Oda Roosevelt de Rubén Darío, como veremos cuando lleguemos a la unidad del modernismo. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, en 1865, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y La Guerra y la Paz de Tolstoy, obras realistas. Importante también mencionarlo porque efectivamente estamos entrando ya en el realismo, ahí arriba, ¿verdad?, previo al romanticismo y el realismo ya viene entrando en esta parte del siglo XIX. La Rima de 53, de Gustavo Adolfo Béquer, que ya es un romanticismo tardío, un postromanticismo, también está en este canal el análisis de esta rima, ¿verdad?, donde miramos que Béquer ya es un postromántico, hay características romanticistas, pero también postromanticistas, podemos verlo tardío en esta línea del tiempo, precisamente, y tenemos, bueno, otra obra clásica de la época, ¿verdad?, Drácula de Bram Stoker, en 1897, y ya comenzando el siguiente siglo, 1904, Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán, que es la obra realista naturalista que se va a ver ya en esta unidad, ¿verdad? Bien, ¿cómo evoluciona la literatura? La hemos visto varias veces, pero no es malo recordarlo. Venimos de una edad media en la que, a partir del liderazgo de la iglesia católica en Europa, básicamente las artes son, y la literatura en particular, didácticas. Se están buscando mostrar cómo debe ser el ser humano. La literatura debe ser como un instrumento, un recurso para poder enseñar y aprender algo importante, y hay una visión teocéntrica detrás, claramente, ¿no? Una visión sobre Dios, como lo más importante sobre todas las cosas. La literatura, como todavía no había imprenta, mucha de ella estaba en boca de los hogares, los muestres de bulería, los bardos que andaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de reino en reino, cantando, cantares de gesta, los romances medievales, etcétera, ¿no? Entonces, el ejemplo didáctico medieval y el romance medieval eran, digamos, algunas de las figuras más reconocidas en la época. Ya luego, hacia el siglo XVI, todos los cambios que va a generar el comercio y el surgimiento de una burguesía bollante, que incluso va a querer competir, en el caso de los Medici, con el poder de la iglesia católica, se convierten en los mecenas de un nuevo movimiento artístico, el renacimiento para Europa, siglo de oro será en España, ¿verdad? Más tardíamente. Y acá se genera, entonces, una visión humanista antropocéntrica, que se contrapone a esta antigua visión teocéntrica medieval. El Carpe Die, en este dictum latino de aprovechar la vida hoy, se convierte, digamos, como el gran lema de esta época, con una escritura sencilla y el surgimiento de la picaresca en España, como un reflejo de las diferencias sociales importantes que se generan una vez que entra tanto oro desde las Américas, que favorece a algunos pocos y a los demás, pues, no necesariamente. Tenemos luego el barroco siglo XVII, sigue el siglo de oro en España, en el que hay un pesimismo generalizado, producto de muchos factores. En principio, en España, pues, el imperio va a ir cayendo, ya no va a tener ese momento cúspide que tuvo en algún momento con Carlos V, sino que aquí más bien van perdiendo poder, autoridad, territorios, tierras, pero además también a nivel general en Europa, los cambios tanto de la fe en la iglesia, con el tema de la reforma y la contrarreforma y la intervención de la Santa Inquisición Española, así como también todo el tema del cambio de paradigma científico, del método científico va a, digamos, superar el clásico empirismo racional, sino que lo que importa ahora es comprobar algo, si no se puede comprobar científicamente, no existe, lo cual va a dejar muchas dudas sobre, por ejemplo, sobre el tema de qué pasa después de la muerte. El ubisunt, un tema latino antiguo, vuelve otra vez a estar en boga en el barroco por la duda de qué pasa después de que morimos, dónde están nuestros muertos. Por eso, memento mori se convierte en un dicton latino de importancia, no tanto por el pesimismo como por esa duda sobre lo que sigue después. Nace la novela moderna, tenemos la inocidad de Don Quijote de la Mancha, hay mucha experimentación con la prosa, tenemos la comedia nueva con López de Vega, y la retórica exuberante va a ser característica de la escritura lírica particularmente, sobre todo con los culturanistas, que tiene como principal exponente a Luis de Góngora, aunque también el conceptismo impera, que es el caso del exponente Quevedo. Bueno, bien, ¿qué pasa después? Llegamos hacia el siglo XVIII y final del XIX con los neoclasicistas. La Academia Europea va a tener esto como su principal, digamos, faro, guía, que es el interés por los clásicos que se mantiene desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, solo que acá lo convierten ya como en un modelo moral de perfección, proporción y equilibrio simétrico, es decir, no quieren la exageración barroca, no quieren tampoco el exceso emocional, quieren algo más racional y universal, es decir, algo casi artificial, digamos, en un sentido estricto para los romanticistas, que surgen, de alguna manera, como una rebelión artística contra este exceso de clasicismo racional perfeccionista. Esta gente dice, no, no me interesan los clásicos, se inspira mucho el Sturm, un Drang, este movimiento alemán, ¿verdad? Donde la sublimidad, lo bello, que estético, que va mucho más allá de lo simétrico, sino que tiene que ver con la impresión emocional que me causa el mundo, la naturaleza, la tempestad, es lo que los mueve, quieren ser subjetivos, quieren poder expresar su propia visión y no la de la academia y no la de la gente que les contrata, quieren ser independientes y no les interesa escribir perfecto, aunque sí usan ciertas métricas, que luego veremos cómo es, y eso lo miramos ya cuando analizamos el poema de Becker, los post-romanticistas ya no están tan interesados en esto, en ese tipo de métrica adecuada, como podría ser la Silva que utilizó José María Heredia, sino más bien el pie quebrado, que es lo que acaba usando Becker, por ejemplo. Se centran en las emociones y en el mundo interior. Su reacción ante tantos cambios que se dan en el siglo XVIII, finales del XIX, en Europa, es una evasión prácticamente de esto, ¿no? Todo lo que la industria está haciendo con los bosques, todos los cambios, ellos tienen como una especie de recuerdo nostálgico del barroco y de la Edad Media y recurren a esta época como inspiración y de alguna manera buscan este como redescubrir la naturaleza y las emociones internas, como una reacción ante todos estos cambios. Ahora, los realistas tienen más bien una idea de que es necesario comprometerse con los cambios que están pasando, se interesan por el mundo externo, quieren hablar de él, quieren criticarlo, quieren denunciarlo, quieren aprovechar que existe un sector de burguesía creciente, lector, que podría ser influenciado y además comprar las obras realistas que son típicamente novel y cuentos. Mientras los romanticistas no estaban interesados en lo porque es que los miraban como básicamente parte de una sociedad problemática que estaba destruyendo el mundo ideal que alguna vez fue Europa, para los realistas lo porque esos son más bien agentes de cambio. Podrían ser influenciados y a la vez leerse a ellos mismos, reflejarse en una literatura para poder de alguna manera trascender en su conciencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el realista busca escribir para denunciar, para mostrar, para criticar y ser objetivo. Al menos esa era la búsqueda consciente que se tenía, el propósito de una obra comprometida con la sociedad que fuera objetiva y que mostrara lo que estaba sucediendo de alguna manera. Los naturalistas devienen o también van a venir a partir del realismo y quieren mostrar la naturaleza humana de manera aún más honesta, aún más dura. Están enfocados en la miseria de la humanidad y estudian la obra, estudian el carácter del ser humano como que fueran científicos prácticamente. Quieren alcanzar la objetividad máxima, la descripción detallada y explorar los temas más miserables y duros del ser humano. Bien, continuemos. Bueno, una mirada al arte, esto mismo que acabamos de ver ahora, pero lo vamos a ver ahora desde la pintura, porque recordemos de que también el curso tiene que ver, ¿verdad? L.A.P. Span Literature and Culture hace referencia también a las obras de arte que dialogan con la literatura porque al final todas estas obras son parte de un movimiento de un tiempo y de un contexto histórico determinado y por ende reflejan esas características. Estas obras que las miramos ya en otro momento, ¿verdad? En una presentación anterior, usamos La Maestad de Duccio, usamos El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, El Sueño del Caballero de Antonio de Pereda. Bueno, obviamente la obra de Duccio se corresponde con la época medieval. Una mirada rápida nos dice de que esto es un tema teocéntrico, ¿verdad? Es que está la Virgen María con Jesús en el mero centro de un retablo. Está además cubierto de santos. También se ve un poquito, ¿verdad? El estilo medieval que carece todavía de la técnica colorida, la perspectiva y otro tipo de elementos técnicos que sí se pueden ver ya, por ejemplo, en esta obra nacentista de Botticelli, El Nacimiento de Venus, donde tiene otro color, que tiene perspectiva. Hay planos diferenciados que podemos ver en esta obra que además es también más proporcional, anatómicamente hablando, con un tema clásico, ¿verdad? Desde el nombre de la pintura. Evidentemente ya tiene una inspiración grecolatina, a diferencia de La Maestad de Duccio, que básicamente es teocéntrica, bíblica. Y El Sueño del Caballero Barrojo, que tiene un elemento fácil de identificar que sería la calavera, ¿verdad? Con el tema del memento mori, el dicto latino de Recuerda que morirás. Además, también de algún enfoque clásico que podría ser el ángel que está ahí atrás, podría ser bíblico, podría ser clásico, y un exceso de detalle con clarocuro, que además es muy barroco. Luego, estamos usando el caso del romanticismo, un clásico, El Camino sobre el Mar de Nubes, de Caspar David Friedrich, y para lo que sería ya el realismo, Las Espigadoras, otro clásico de Jean-François Millet, que también nos da otros elementos. En el caso del Camino sobre las Nubes, aquí solamente rápido, porque luego lo vamos a ver en detalle en una línea del tiempo, podemos ver cómo se sitúa la perspectiva, digamos, se nos coloca detrás del caminante, no le vemos el rostro, porque lo que está buscando el pintor Friedrich es que nosotros veamos lo que está mirando el caminante y nos sintamos, igual que él, ahí, absorto o en una suerte de impacto emotivo, evocando pensamientos, emociones, ante este paisaje. Recordemos que el romanticismo tiene mucho descubrimiento en la naturaleza, la belleza de lo sublime, pero también el enfoque en el mundo interior y las emociones, las tres, estamos viendo las en esta pintura. Mientras que la despigadora de Jean-François Millet, él, o el pintor Millet, nos está mostrando su perspectiva, él está mirando a estas mujeres que están trabajando, estamos a la altura de ellas, entonces es como una cámara que nos muestra cada detalle de lo que está sucediendo, podemos ver las manos, podemos ver el movimiento exacto que está haciendo cada una de ellas con la espalda para poder recoger el trigo. Y atrás se ven además una cantidad de detalles que nos hablan de este momento de la cosecha, ¿no? Pero además el tema que escogen las mujeres trabajadoras en el campo versus lo que es el romanticista, este caballero, este hombre, posiblemente clase media o clase alta, solo, obviamente, no está trabajando y se encuentra simplemente disfrutando de su tiempo libre en este espacio y en soledad. Entonces sí, hay una diferencia importante sobre la perspectiva, ya vamos a ver eso después. Entonces, para hacer un recuento rápido con el tema del arte, en la época medieval teníamos la visión teocéntrica o didáctica en el caso literario, en el caso de Duccio estamos viendo que la majestad efectivamente tiene todito el enfoque teocéntrico, al final Dios y todos los elementos vinculados con la oración a la divinidad es lo que está en el centro del arte. Mientras que el nacimiento de Venus es un excelente ejemplo de una visión ya más antropocéntrica humanista, donde el enfoque está en el ser humano y además en la belleza de la mujer que se traduce a través de una referencia clásica de Venus, esta diosa griega de la mitología, que se convierte en un elemento de inspiración para el siglo XVI. Ya no es el enfoque teocéntrico, es el enfoque antropocéntrico con inspiración en lo clásico y además con una figura de la mujer ideal, rubia, alta, ojo claro, que va a perdurar hasta el siglo XVI, XVII, perdón, y más allá, este enfoque en la mujer ideal. El señor caballero, que ya lo miramos anteriormente, ¿verdad? Antonio de Pereda, tiene efectivamente una connotación barroca, el memento mori está presente ahí de manera bastante literal con la calavera, y también, aunque aquí pongo la plumita, que eso lo miramos, ¿verdad? Si ustedes ven los videos de este canal sobre el barroco, aparece vinculado con el exceso de retórica o exuberancia en recursos literarios, pero el barroco en general es exuberante, es decir, exceso de detalle, exceso de elementos, exceso de ornamentos, es lo que miramos también en el sueño del caballero. Si no, fíjense en este pequeño detalle que yo tengo de la pintura de Pereda, donde miramos una cantidad de elementos excesivos, en comparación con la pintura de Botticelli, que tiene muy pocos elementos, lo que busca es resaltar la figura de Venus en el centro. El camino sobre el mar de Nubes, de Nubes, de Caspar David Friedrich, que ya miramos anteriormente, de verdad, se corresponde con el romanticismo, ahí tendemos una primacía de las emociones, un redescubrimiento de la naturaleza, y la sublimidad, que puede ser incluso catastrófica, pero que al final genera en el ser humano una sensación, que puede ser de humildad, que puede ser también de modestia, que puede ser de sentirte parte del universo, como individuo. De alguna manera el individuo romanticista reconecta con la naturaleza, como una reacción, precisamente, de la revolución industrial, pero también con las sociedades, cómo se están construyendo en ese momento, porque ellos son muy nacionalistas, pero lo que quieren, básicamente, es conectar con sus culturas propias locales y con ellos mismos como individuos. Entonces, en esto, en la pintura, es excelente para mostrarnos estos aspectos. Y el realismo, que ya lo tenemos, ¿verdad?, con esta pintura de las espigadoras de Millet, tenemos ahí la objetividad descriptiva, el buscar el detalle como una lupa que se va a enfocar en cada aspecto y cada elemento de la realidad, para que lo podamos analizar y entender, el aspecto de crítica social, porque no es casualidad que decida pintar a unas espigadoras en vez de un señor caballero que está muy tranquilo frente a un mar de nubes. Y tenemos también la verosimilitud, o sea, quiere ser creíble. El realismo busca documentar la realidad, documentar aquella parte de la realidad que nos permita entender lo que está pasando, sobre todo con las estructuras sociales que sufren más, digamos, los cambios de la Europa del siglo XIX y hacerlo además de una manera detallada y objetiva. Ya vamos a volver a ver esto precisamente ahora que entremos en el realismo a detalle. Bien, entonces, una vez más recordemos la coexistencia y el movimiento de estos movimientos con esta gráfica libre text. Tenemos romanticismo, ¿verdad?, y el postromanticismo que van a estar coexistiendo con el realismo, de donde se va a derivar el naturalismo, como ya lo dijimos previamente. Bien, el realismo. El realismo es una corriente artística que surge en Francia a mediados del siglo XIX y, como ya hemos dicho, se basa en una representación fidedigna de la realidad y la vida cotidiana. Se aleja de la fantasía, de lo romántico, se aleja de esa visión interna, ese mundo interior, que fue lo que estuvo de alguna manera en la primera mitad del siglo XIX imperando en Europa, y busca explicar la realidad social, analizarla en vez de idealizarla. En otras palabras, quiere ser crítica, directa y objetiva con lo que está pasando y mostrarlo a través de sus cuentos y sus novelas. Poesía hubo, pero no fue tanta. De nuevo, la poesía obviamente se presta mucho más para la expresión de las emociones. Pero sí, hay poesía realista, pero insisto, fue principalmente cuento y novela. Aquí lo dice, precisamente la novela se impone en este periodo, se vuelve como en el formato más destacado, digamos, de los realistas. Contexto histórico, ya lo hemos mencionado, el siglo XIX estuvo marcado por grandes cambios, tensiones. Estamos hablando que la sociedad de clases logra la hegemonía la burguesía, ¿no? La burguesía ya logra alcanzar su máximo nivel en este siglo, en esta época. Y el desarrollo industrial tiene que ver con esto, ¿no? Ya los pequeños burgueses que fueron alguna vez, ahora son grandes industriales, y Europa entera, pues, obviamente depende de esto para poder crecer y desarrollarse. Por ende, la pobreza y la desigualdad van a crecer. En la medida que aumenta más la economía escala y todo este tema de la industria, vamos a tener niños trabajando en las fábricas, mujeres sin derechos, etcétera, ¿no? Todo el tema de la explotación laboral se convierte en la base de un de una Europa en movimiento intenso, económico. Y entonces los artistas buscan plamar esta realidad de una manera crítica. Este es el nacimiento del realismo en gran parte. Entonces, surge, bueno, se está acabando el romanticismo y, de alguna manera, vienen a intentar explicar todo lo que está pasando. En lo social, pues, las revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores, en lo político, la consolidación de la burguesía en el poder, los gobiernos que se convierten a tradicionalistas en esta época, protegiendo el derecho de los industriales. En lo ideológico, pues, la corriente del positivismo que se va a extender entre los burgueses. Todo se tiene que conocer a través del método científico, nada más. Y aquí surge, entonces, una literatura que busca observar y describir de manera fidedigna la realidad tal cual es, o al menos eso es lo que se pretende, porque obviamente todo va a ser literaria subjetiva, pero ellos buscan, de alguna manera, pues, casi como describir lo que están mirando, ¿no? Hay una crítica social y política, buscan denunciar los conflictos que hay en la vida cotidiana. Hay una postulación crítica sobre lo que es la sociedad, básicamente una perspectiva de lo que está pasando. Y la burguesía como protagonista. Muchos burgueses van a aparecer dentro de la obra romanticista y van a aparecer, pues, eso, vinculados con otras clases sociales y, de alguna manera, representados en medio de esos conflictos y tensiones propios de esta época. Entonces, la novela se convierte en el formato por excelencia, el más adecuado para mostrar la realidad. El tiempo narrativo es lineal, porque lo que están queriendo es básicamente contarnos lo que está sucediendo sin mayores trucos o estructuras circulares, sino que más bien todo es cronológico, de nuevo muy realista, casi como un artículo periodístico o una crónica. Y la voz narrativa es omnisciente. ¿Por qué? Porque nos va a decir exactamente lo que está pasando, lo que piensan, lo que hacen los personajes. Lo conoce todo, para que uno, como espectador, como lector, como audiencia, se coloque frente a estos hechos y pueda reflexionar de alguna manera. Entonces, a ver, vamos a encontrar muchos monólogos interiores para poder saber exactamente lo que está pensando cada personaje. Va a ser verosímil, las historias van a ser creíbles, aquí no hay fantasía, aquí no hay cosas irreales. Lo que es lo que está buscando es mostrar exactamente lo que es, lo que sucede en el mundo cotidiano. Y el lenguaje va a ser claro y conciso, porque, de nuevo, como esto está dedicado a la burguesía y público en general, no se está apuntando a un público snob muy culto, sino a gente que puede leer y que necesita lectura sencilla para poder entender con claridad el mensaje que se está queriendo expresar. También el lenguaje se va a asimilar o semejar, mejor dicho, a cómo habla la gente en la calle o en el campo, de alguna manera, para poder seguir con ese continuum de la realidad. Vamos a poner los diálogos, entonces, mostrando el lenguaje coloquial o la manera en que la gente habla tal cual, registrando su forma del habla. Entonces, resumiendo, literatura realista tiene observación y expresión fidedigna objetiva de la realidad, una crítica social y política, la burguesía va a ser protagonista muchas veces, la novela va a ser el género literario por excelencia, el tiempo narrativo es lineal, la web narrativa es omnisciente, el monólogo interior va a ser muy usual en estas obras, así como también la verosimilitud y un lenguaje claro y conciso. Bien, ahora hablemos del naturalismo, que ya miramos anteriormente que es una derivación, ¿verdad? Viene del realismo y surge entonces otro movimiento que será el naturalismo. Entonces, el naturalismo se le considera como una radicalización del realismo. Emile Solá, escritor francés, el máximo exponente, era muy teórico de este movimiento y decía, no solo es un movimiento literario, sino que es una nueva forma de considerar al hombre y estudiar su comportamiento, casi como una especie de método científico de estudio. Miraban la literatura como una manera de poder describir lo que estaba ocurriendo en el interior de los seres humanos en medio de estas situaciones tensas de la cotidianidad de este siglo y lo querían hacer de una manera aún más objetiva y descriptiva que lo que hacían los realistas. Decía que para esto el autor se debía de liberar de sus emociones y centrarse en el estudio de la conducta muy legado al método científico, ¿no? También podríamos decir casi como el psicoanálisis, ¿no? Yo voy a identificar exactamente lo que le pasa al paciente y lo voy a reflejar en un informe. Bueno, en este caso en una novela o en un cuento. Entonces, el naturalista abrazaba al determinismo, es decir, que nada dependía de la voluntad humana, herencia y medio ambiente determinaban lo que iba a pasar. Es decir, que tu genética, tu biología y la forma en que te criaban y educaban daba como resultado el ser que vos sos. La voluntad interna, tu capacidad de decisión era muy limitada. Ese es un poco el enfoque determinista que va a ser abrazado por los naturalistas. Los naturalistas entonces buscaban retratar a los individuos en momentos difíciles, desastrosos, miserables. Buscaban hacer como una fotografía del alma del ser humano en sus momentos más terribles, en sus aspectos más corruptos. La corrupción, el alcoholismo, las enfermedades, la prostitución, la infidelidad, todas las cosas terribles que pasaban en la humanidad, ellos buscaban reflejarlo en sus obras. Es decir, no son obras alegres, no son obras optimistas, más bien son bastante desesperanzadoras. Porque al final lo que querían era como documentar la miseria para que luego se pudiera entender la miseria de alguna manera y tal vez hacer algo al respecto. Entonces, mientras el realismo partía de observar y reflejarla de manera fidedigna la realidad, el naturalismo da un paso más allá. Y quieren fotografiar eso, la miseria del ser humano, irse adentro y encontrar lo peor, el lado oscuro. Y aquí entonces buscaban reproducir la realidad que se presentaba ante sus ojos. Entonces, en cierta forma eran obras morbosas, generaron polémica, muchas descripciones, conductas, cosas que pasaban en estas obras eran polémicas para aquel momento, ¿no? Y por eso las querían leer más, de alguna manera, o en algún momento generaron interés. Y luego se pasaban probablemente, ¿no? Para lo que era el gusto de aquel momento. No podían ser consideradas también obras de mal gusto por ese exceso de morbos sobre la miseria del ser humano. Ok. ¿Qué características podríamos decir que son propias del naturalismo? Ojo, las del realismo también aplicarían, pero aquí, digamos, hay como una subcategoría que la vamos a ver aquí con algunas características, porque cuando analicemos las medias rojas de Emilia Pardo Bazán, vamos a volver a estas características. Bueno, estudio de la conducta muy ligado al método científico, es decir, una descripción detallada de los pensamientos y entender en la obra exactamente por qué ese personaje hace lo que hace y por qué es como es. La fotografía de la miseria humana. Entonces, temas duro, violencia, construcción, consumo, etc. Énfasis en las clases más desfavorecidas o marginadas. Ojo, recordemos de que los realistas podría ser que tuvieran a burgueses como protagonistas. En el caso de literatura naturalista ya no. Ya se van a enfocar solamente en la gente que está más marginada en la sociedad. No se busca la belleza del lenguaje. Es más descuidado el estilo y hay mucha jerga popular. Si los realistas ya reproducían algunas palabras o parte del diálogo, digamos, coloquial de la gente, el naturalista va a querer todavía casi que hablar exactamente como está hablando la gente de ese pueblo, de esa localidad o de ese lugar. Y también tenemos una descripción detallada de los ambientes, sobre todo ambientes sordidos, deportivos, la cantina, el bar. Entonces, claramente descritos para que se vea cómo es que esta gente vive, cómo es que esta gente interactúa con ese entorno terrible. Bueno, pues hasta acá. Esto ha sido el análisis del realismo y del naturalismo vinculados con la unidad número 4 del curso de Spanish Literatura and Culture. En este mismo canal usted puede encontrar Romanticismo, la obra de Romanticismo. Más adelante, la obra de Emilia Pardo Basán, Las Medias Rojas, así como todas las unidades anteriores. Invitamos a seguir el canal de Cultura Literaria, darle like a este video, así como también estar atentos a las novedades de lo que vayamos subiendo a la tienda de Cultura Literaria en la página de Teachers by Teachers, donde usted puede encontrar esta presentación y muchas otras cosas y recursos que vamos a seguir subiendo en un futuro. De nuevo, muchas gracias por su atención.